Me imagino que será Ignacio González. ¿A que conoce a Ignacio González? Sí, porque es del equipo de Esperanza. Ignacio González... Pues ni idea. ¿Para qué te voy a decir? ¿No es el de Madrid? Vamos, lo conocía por la televisión que ha estado siempre con Esperanza Aguirre. Bueno, pues que va a seguir lo mismo que Esperanza Aguirre, o sea que la impresión va a ser la misma. Según mi parecer, ¿eh? Joder, ahora mismo no me acuerdo del nombre. ¿Cómo era? ¿González Gutiérrez? Sí, sí, le he visto por la tele. Ahora mismo no me acuerdo de cómo se ha metido, pero sí le he visto. Lo que pasa es que creo que todo lo está confirmado, si va a ser él o no. Con lo cual, lo que no sé es quién es el supuesto candidato del núcleo gordo del PP en el caso de que no se confirme a este. Pero vamos, sí, verle sí le he visto. Sí le he visto por la tele, eso sí. Si digo el nombre de Ignacio... Eso, eso, Ignacio González. Sí, sí, sí. Si sabía que era González o Gutiérrez, ¿eh? O sea, por eso no me había sonado, pero sí, sí, sí que le he visto. Lo que no tengo ni idea es su parmarés antiguo. Se comentó que tenía bastantes rifirrafes, había tenido con Mariano Rajoy igual que la otra, con lo cual, evidentemente, es partida de Esperanza, pero tampoco tengo muchos más conocimientos de él, la verdad. O sea, que no, no puedo decir mucho más. Es que depende un poco de si le den vía libre. O sea, si al final se queda, evidentemente va a seguir un poco con los proyectos de Esperanza. Pero la cosa es saber si al final se va a quedar o no, porque de momento no está un poco en el aire la cosa. O sea, paramos, intuyo que igual que Esperanza, pero en masculino, básicamente. O sea, eso sí, eso sí. No tengo ni idea. La verdad es que no me suena. Y si cambio la formulación, ¿quién es el sucesor de Esperanza Aguirre? Ah, ahí ya sí, pero tampoco estoy muy puesto, ¿eh? La verdad es que no llevo muy al orden. Sé que ha dimitido, pero nada más. Hombre, yo creo que mejor lo vamos a llevar, ¿eh? Porque ya nos ha hecho alguna. Entonces, no sé. Ignacio González, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Sí. Carisma, yo creo que poco. Es un hombre muy válido técnicamente, parece ser. Pero, digamos, de cara a la galería o al público, no está muy bien valorado. Parece ser por el gran público, pero no le puedo decir mucho más. La verdad es que, como político, yo creo que es bueno, técnicamente, ya le digo, pero, digamos, de cara a las masas no le conocen mucho o la opinión que se tiene de él no es muy buena. Parece ser. El resto de partidos no tiene muy buena opinión.